Recientemente en una entrevista realizada en este medio de comunicación, el alcalde de la Roda, Vicente Aroca, ha defendido la necesaria subida de precios de algunos servicios, subidas que se han aprobado en las dos últimas sesiones plenarias del consistorio. A ningún político le gusta tener que subir las tasas, los precios públicos o los impuestos. Efectivamente, el otro día en el ayuntamiento lo que hicimos en el pleno fue aprobar la modificación de tasas fiscales. En unas de ellas se aprobaron lo que era la subida del IPC. Además, con el visto bueno, y aquí también quiero dar las gracias al sentido de la responsabilidad que en este momento prestó el Grupo Municipal Socialista, con la subida del IPC que aprobaron todas y cada una de las tasas que subía el IPC que está valorado en el 3%. Una de ellas es la subida del recibo del agua, que comprende el suministro, alcantarillado, depuradora y recogida de residuos sólidos, que para 2012 tendrá un incremento de casi el 15%, una medida que se aprobó sólo con los votos del PP y que, según estos, era necesaria para continuar recibiendo el servicio. Pues el agua ha subido porque llevamos dos años teniendo la congelada y porque las tarifas de la energía eléctrica se han disparado tanto en los últimos años que no cabe duda que a nosotros al sacar el agua mediante bombas, eso está continuamente trabajando. La luz ha subido un 10%. No, la luz ha subido bastante más. La luz ha subido porque yo pago ahora mismo en dos meses lo que pagaba antes en un mes. Pero además suben las tasas de la Escuela de Música, que aún así sigue siendo un servicio necesario pero deficitario para el Ayuntamiento, quien aporta el mayor montante económico para su mantenimiento. Nosotros, la Escuela de Música, por ejemplo, o la Universidad Popular, son servicios que el Ayuntamiento los está prestando de antaño, de siempre. Y por lo tanto allí tenemos un grupo de personas y de trabajadores que tienen que cobrar su salario y que tienen que cobrar su trabajo. Si se puede pagar, ¿se puede pagar o no? Bueno, vamos a ver, hasta ahora lo hemos estado pagando. Como veíamos que el déficit, es decir, lo que tú y lo que yo pagamos de impuestos generales, buena parte de esto va a pagarse de esos servicios, ¿qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento? Pues decir, mira, quien vaya a recibir ese servicio, que pague algo más. La Escuela de Música, por ejemplo, nos costó al Ayuntamiento, de la aportación del saco de todos, 265.000 euros. Pero claro, que hay unos profesores, hay una calefacción, hay una limpeza, hay un mantenimiento, hay unas reparaciones, hay que comprar instrumentos. También se modifican las tasas del servicio de cementerio y otros servicios fúnebres. Ocupación de la vía pública, espectáculos, atracciones, entrada y salida de vehículos, báscula municipal, instalación de kioscos y chiringuitos en la vía pública, uso de piscinas e instalaciones deportivas, asistencia y estancia en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, albergues, uso de servicios culturales, licencias urbanísticas, cremación de cadáveres de animales, servicio y control de animales domésticos y recogida en perrera municipal, así como las tasas para los matrimonios civiles.